pero bueno y les traigo el bucle mexicano de venom aquí está y fue lo único que encontré tiene movilidad en los brazos en la cara en este tipo cuchilla y en los pies y lo único aquí y éste en lugar de carnaje es que tiene como una con la máscara y está chido está chido contemplen a ven o y aquí hoy tengo acá un lego es que le perdí los brazos pero ahí veo como le por lo mientras le puse unos de plastilina la comparación con su pierna aquí tengo otro venom este llega un poco más alto por último carnaje que es el más alto y aquí y y Gracias.